El cantante Silvestre Dangón fue víctima de un millonario robo en su residencia ubicada en el barrio Casablanca, al norte de Valledupar. Los delincuentes habrían hurtado una caja fuerte que contenía miles de dólares, además de relojes de marca y joyas de oro. La tarde inmediatamente anterior en el barrio Villalba, al norte de la ciudad, un grupo de personas ingresa a la vivienda del cantante Silvestre Dangón en donde hurtan un dinero, aproximadamente 900 millones de pesos, acorde a lo que han reportado hasta el momento. El CTI se hace cargo de este caso, se le informa a la policía, quienes de inmediato acordonan el área. Estamos esperando también que este proceso, que se encuentra en investigación, avance rápidamente y se pueda dar con la captura de las personas que realizaron este hecho delictivo. Sin embargo, sabemos que ya se vienen adelantando por parte del CTI diferentes entrevistas a las personas de confianza de la vivienda, además de eso revisando las cámaras de la vivienda y del sector para que se puedan tener resultados rápidos y contundentes respecto a este hecho. Secretario, ¿este dinero dónde se encontraba? ¿En una caja fuerte? ¿Qué detalles conoce usted? Desconozco el sitio en donde se encontraba, pero sí tenemos conocimiento que fue un hurto bastante rápido, que estas personas sabían en dónde tenía ubicado el dinero del cantante y que posteriormente cometen este hecho delictivo de manera rápida y huyen del lugar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.